¡Vamos a la profesora a bailar y me siguen a la fiesta! ¡Ándale amigo, chillo! ¡Vamos a la profesora a bailar y me siguen a la fiesta! ¡Vamos a la profesora a bailar y me siguen a la fiesta! ¡Vamos a la profesora a bailar y me siguen a la fiesta! Oh, look at Loco. Oh, look at Loco. ¡Vamos conmigo! ¡Rubo sobra! ¡Rubo puro! Un día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle justo el gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, que muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Maldonado Maldonado De Michoacán a Guerrero Salieron por una mañana Con grúa de pereres Buscar de hierro amor Se ha llevado entre la sierra También el que hace un bravo Cuando llegaron al mundo El rancho, la madriguera Le preguntaron al viejito ¿Dónde se encuentra Barrera? Yo me iba buscando Que nos entregue el hierro amor El viejito les contesta No sé de lo que se trata Yo soy un rancho bueno Que nacido en la metana Barrera se encuentra arriba Que ningún perro es lo mata Oh... Yes El que me le dice a todos Yo mandaré al pie cerrante Y de llevarme a barrer No me importa Lo que más te debes No me importa Lo que apoya por la verdad Vamos a continuar con la gente de Puxamala Para la familia Sánchez Martínez Puxamala Para Eduardo Sánchez El hombre que más te amó Y las paredes de mi casa Recompracemos las canciones bonitas Los temas bonitos ¿Qué pasó? Hola, bonita Oh, look at that, loco Si me consigo un imponcerlo a la burrita Poncelo a la burrita Poncelo a la burrita Vengo que partir de meterle su vainita, meterle su vainita, meterle su vainita Vengo que va a llover, cabina su lebrero, cabina su lebrero Le hago el fuego y yo le pongo un sombrero, me pongo un sombrero, me pongo un sombrero Me pongo un sombrero, me pongo un sombrero Me pongo un sombrero, me pongo un sombrero Se me aburritas, se me aburritas, se me aburritas La profeta che, le penetra su vainita, meterle su vainita Vengo que va a llover, cabina su lebrero, cabina su lebrero ¡Agua con revolución! ¡Me encontró un sombrero! ¡Eso! ¡Me encuentro señor Chaparrito, mi teto! Chaparrito, donde se le sigue. ¡Qué bueno! Saludos a la familia Barajas Maldonado, el León de la Sierra, que viene de Houston, Texas. Y una vez nos aventamos el León de la Sierra para la gente que viene por allá de Houston, Texas. Familia Barajas Maldonado, con todo gusto. ¡Agua con revolución! De Michoacán a Guerrero, salieron por una mañana un grupo de federales, busca de que el amor se vaya entre las guerras. ¡También en que hacen trabajo! ¡También en que hacen trabajo! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!